La red, atrapados por el fútbol, 102.1 El 7 de octubre de 1990, Liga Deportiva Universitaria enfrentó al Deportivo Quito en el Estadio Olímpico Atahualpa por la primera fecha de los cuadrangulares. Los albos se adelantaron en el marcador con gol de Pietro Marsetti a los 8 minutos del primer tiempo. José Luis Pavón empató para los Chullas a los 37 minutos de esa misma primera parte. Carlos Ernesto Berrueta marcó el 2 a 1 de tiro penal para las Azucenas a los 5 minutos del segundo tiempo. Hugo Vilches anotó el 3 a 1 para el conjunto universitario a los 10 minutos de la segunda parte. Tres minutos más tarde, el mismo Hugo Vilches marcó el 4 a 1 para los albos. Finalmente, tras una gran jugada, Carlos Ernesto Berrueta anotó el 5 a 1 para Liga a los 16 minutos del segundo tiempo. Hace 28 años, los albos alcanzaron, la que es hasta la fecha, la mayor goleada por torneos nacionales enfrentando a los Chullas. Corría 1990 La red, atrapados por el fútbol, 102.1